Jesús murió en esa cruz yo siendo un pobre pecador murió por ti y por mí perdón mi amor es tu voz Él no nos rechazó más bien nos dio vida eterna en su amor mi rey Él dio su vida por ti y por mí Él dio su amor por ti mi rey rey de los reyes por ti vino a morir no se quejó y murió no se quejó no se quejó no se quejó Jesús murió en esa cruz yo siendo un pobre pecador murió por ti y por mí perdón y amor en tu voz Él no nos rechazó Él dio su amor por ti Él dio su amor por ti y vino a morir no se quejó y murió y morir no se quejó 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 Gracias.